El corrido del dulce Voy a cantar compañero Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el dulce Y Sofá, Maca y Guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado Un policía federal A su carro Margo el alto Le pidió sus documentos Que Mariano nos traía Se queda usted detenido Y me va de compañía Que en seguida dijo el dulce Usted no sabe quién es No me importa lo que sea Su carro no se lodo Y esto es Con el dueto Siempre invitado Pero jamás igualado ¡Verdín Guíralo! El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decía Agábame de matar O te pensar algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habla la central Mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy malherido Y salvándolo no se pudo Adiós mi querido amigo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios se enguade en la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!